El cuerpo de vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de la zona de Isabela logró la detención de un hombre que extraía arena del área de las dunas en la playa Middles del mencionado municipio. Prácticamente venía de dos a tres veces a la semana a extraer la arena con fines de construcción, ya que la persona intervenida está haciendo una casa en un lugar y está utilizando esta arena para la construcción del abismo. Según el comandante Cruz, en esta ocasión el hombre quien no fue identificado, residente de Isabela, logró remover un metro y medio de arena. Es importante señalar que el recurso natural le ocupa por lo menos un año en poder procesar y producir ese tipo de material que este señor en prácticamente cinco a diez minutos lo sacó prácticamente debilitando las dunas. Los vigilantes devolvieron el recurso natural a la playa para tratar de subsanar el daño ocasionado y el vehículo donde el individuo transportaba la arena fue ocupado para fines de investigación por parte del departamento. Las dunas en la playa Middles de Isabela fueron fortalecidas gracias a un proyecto que realizó la Universidad de Puerto Rico. Estas además de servir como barrera protectora en tiempos de marejadas altas, son también el hábitat natural de especies endémicas y en peligro de extinción como lo es el tinglar. Y esto es algo que se tiene que sostener. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando cambios climáticos que son reales, no son mitos. Hay evidencia científica de que está ocurriendo, los niveles del mar están aumentando, las tormentas están más frecuentes y la primera línea de defensa que tenemos aquí para proteger la propiedad y la gente que vive detrás de estas playas es la duna. Según Robert Mayer, este acto ilegal aumentó cuando cerraron los arenales disponibles en la zona oeste del país. Entre tanto, recordó el arduo trabajo que conlleva reforzar las dunas para la protección del ecosistema costero. Para darte una idea de cuánto tiempo tarda en acumularse la arena aquí, más o menos el máximo de acumulación que hemos notado en esta área es aproximadamente un metro, que son 3.3 pies en un año. O sea que es bien difícil promover esta acumulación para que una persona venga en una noche y nos lleve tres metros. Las personas que sean sorprendidas cometiendo este delito se exponen a ser multados por hasta 50 mil dólares, cárcel y la confiscación del vehículo que se utilice para transportar el material natural. Gracias por ver el video.